ahora hay otra discordia a producir que nos tiene con el alma en un hilo y estamos hablando del pleito en ventaneando que continúa entre pedrito sola y linet puente recuerdas que hace algunas semanas cuando estaban transmitiendo ventaneando hubo una dinámica en donde luego se volvió viral un pedacito donde pedro sola le dice a mónica castañeda que quema muchis linet no se palabra completa si la dijo total de que entonces a partir de ahí yo comenté aquí que tenían una mala relación hace muy poco tu amiga claudia de casa y tú llevamos lo que acaba no bueno pues tu amiga clave de casa tu amiga dijo en un tweet y por eso la retomo porque me pareció vaya un dato perturbador que dijo que ahí dentro de ventaneando decía siento que varios se caen mal ok o sea como que cuando no está patichapoy hay como no sé como mucho celo como un ambiente pesadito y entonces yo me vengo enterando por una muy buena fuente esta semana que linet y pedro siguen de pleito o sea al aire se dirigen la palabra obviamente pues ahí te acuerdas que también a bisoño como le hicieron a la ley del hielo pero al final de cuentas pues tarde o temprano tenían que hablar con él en este caso todo viene de ese fatídico día donde pedro sola bromeo y donde si creo yo que hasta cierto punto si no es que te llevas también si es una falta de respeto depende si la relación es muy cercana no las palabras pueden ser muy fuertes pero si se si se llevan así órale si no se llevan así evidentemente a ella le pudo molestar y también es que creo dice que el tío pedrito anda muy cascarrabias últimamente que ya todo le molesta o sea pasa la mosca emitió pedrito porque pasó la mosca panteonera y pasa es y ahí va a reclamar entonces que que el otro día le decían algo a aline dijo no con ese viejito no quiero nada así dijo te lo juro te lo juro entonces dicen que pedrito y linet ya no se llevan bien pues como que ahí no son los equipos de antes no ahora como que nadie se lleva con nadie ya es que antes eran bien compas daniel y atala se ha vuelto muy individual todo como que sí como que quien figura más quien se enoja más quien brilla más y pues no si tienes toda la razón desde que se fue a tala como que el trabajo desde antes el trabajo en equipo ya se notaba bueno ella misma lo denunció si ella me le aplicaron la ley del hielo con pocos días antes de irse y antes también por la vigor a todos los demás le dejaron de hablar o le hablaban mal no que onda con la vigor a siempre salen los chismes que anda contigo ahora que el vigor a dice tuvieron sus tweets pedrito quejándose de todo lo que vio en mazatlán dicen lo hicieron nada le parecía no de que no nos bajamos al avión y caminamos entre andones pues que te pasa y luego ah no pensé que eran más más groseros en la ciudad de méxico en el tráfico no son peor aquí ya vieron el pavimento todo lleno de baches bueno de todo se quejaba de todo se quejaba y luego después él dijo uy la gente nada lembona no 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 es a pedrito nada lembona no sea tú eres el que publica los tweets a este responsable no sí como que uno que uno no iba a saber uno no iba a saber que el pavimento estaba o no de cierta forma es el que lo pero porque bueno si estás en mazatlán pues es mira qué rico coco me estoy comiendo qué bonita está la playa qué rico se disfruta aquí en el mar la vida es más sabrosa no pues anda muy amargarito y anda muy amarga y es que sabes que andaba por su cuenta cuando los llevan es que si el gobierno del estado que si no se quede que vivir y no le vende cuando les pagan no le ven detalle a la ciudad no que hermosa qué bonita pero ahora de vacaciones lo tuvo que pagar él y dijo ahora sí le veo las veros aparte estás de acuerdo que es una grosería para el estado que estás visitando porque ni siquiera eres de ahí entonces si es como que estás criticando un estado en el que no perteneces no pagas impuestos ahí etcétera o sea cállate no aparte estás como hasta espantando el turismo no a los que piensan igual que él dice no voy mejor me voy a otro a miami el tío pedrito la pasa también a miami me vacuno a que te suena es un amargado y se ha amado que dice gamar gamar fue la alexandra esa cara de amargada dicen por lo de la de anet kuburu oye pero lo que me cae bien eso sí anet kuburu que honesta no porque otras hay no todo hermoso y no ella dice no aquí me hicieron maldades me hicieron ver mi suerte dice pues es un lugar de trabajo creo que es hasta normal no con todos te llevas bien o le hablas más a una persona que a otra dice adri soto eso sí eso sí no con todos te vas a caer bien no claro pues no te caes bien pero tampoco le tratas de destruir la vida de jorobar eso sí eso sí dice irons dice pedro sola es un inútil que ya lo corran dios todo viene en casita ya que manden a pedrito a su casa es muy cascarrabias dice norma andrea no pues que le den un una pastillita para que se calme tranquilizante ahora resulta que uno no puede comentar si uno no es de la ciudad dice arturo romero hay arturo sí pero hay formas no no te vas a estar quejando todo el santo día de la ciudad que estás visitando oye pero también ser congruente no si ya en algún otro vídeo y te pagaron hablaste bien pues exactamente si has ido a ventana ventana no ha pisado todo el país seguramente ventana ya está porque es el mismo disco que le encanta y no creo que pero cuando los lleva el gobernador y los pasían y los llevan a todo lo bonito no el mejor programa de espectáculo saludos desde mineápolis dice cristina garcía muchas gracias cristina muchas gracias y bueno gracias a todas las miles de personas conectadas denle me gusta compartan el vídeo